¿Cómo es ese tema de que tengo una hija? ¿Me lo puedes explicar? Tienes una hija. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque me di cuenta que estaba embarazada después de que me traicionaste. Tenía tanto derecho a saberlo. Es tan hija mía como tuya. ¿Ah, sí? ¿Y qué hubieras podido ofrecerle? No, no se trata de dinero. ¿Sabes lo que significa criar a una niña? ¿Y tú lo sabes y la abandonaste? No me juzgues, Ramón. Yo me enamoré y quise recercer mi vida. Y por supuesto no podía hacerla con una niña a mi lado. ¿Está bien? Quiero conocerla. Tienes una hija que te odia y te desprecia por haberla abandonado. Yo no sabía que ella existía. Ah, que mentiste. ¿Le dijiste que te abandoné? No fue necesario. Imagino que ella debe haber sacado sus propias conclusiones. Tú me dijiste que ya la conocía. ¿A qué te referías con eso? No pienso decírtelo. Tengo derecho a saberlo porque es mi hija. Tú no tienes ningún derecho. ¿Estás haciendo esto para vengarte de mí? ¿Ella no te importa? No. No me interesa. Tú me traicionaste, Ramón. Te metiste con mi mejor amiga. No. 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 No